Música 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 Era para las estrellas. ¡Ay, este es el mundo! ¡Tengo que ver! ¡Es que está! ¡Está por dormir! ¡Ah! ¡No he visto la vela! Y ahora, los sus propios guardas llegaron a la presión de la salud de la salud a una niña. ¡No, no, no, no! ¡Es una sensibilidad! ¡Es una arma! ¡Só que está simple a llorar y es muy sensibilidad! ¡Ah! ¡Es tan grande, tan grande! ¡Aquele pobre de un coiso! ¿Quién quiere hacer este film? ¡Vá, espera también, Lucas! ¡Es lo que yo fui a buscar! ¡Vamos a ir fuera de este campo! ¡Está bien! ¡Vá, sí! ¡Vá, sí! ¡Vá, sí! ¡No! ¡No! ¡Vá! ¡Vá! ¿Vá? ¡Vá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.